¿Lo dejó o no el tren? Bienvenido. Hasta el momento no, Miguel. Hasta el momento no me ha dejado el tren. De hecho, mira, viene de inmediato. Tenemos la imagen en vivo y en directo de Carlos Morales sobre este viaje de 150 mujeres líderes de Temuco y Padre Las Casas que hicieron hoy día durante la mañana. Eso de las 8, 9 de la mañana salió este tren rumbo hasta la comuna de Lautaro. Para hacer un viaje en conjunto también con la empresa EFE. Así que vamos a ver de inmediato cómo fue este paseo porque hicieron algunas actividades allá en la aledaña comuna. Vamos a hablar de inmediato, por supuesto, con la autoridad, con la Ceremi de Gobierno para que nos entregue declaraciones y mayores antecedentes sobre este viaje que se hizo en el Día de la Mujer con esta denominada actividad viaje de mujeres líderes con el destino entonces a la comuna de Lautaro. Bueno, vamos a ver de inmediato. Hay mucha gente que está bajando. Aprovechó también de retornar a Temuco por temas de estudios, de trabajo. Mira, ahí estamos hablando, estamos viendo, digo, a parte entonces de las mujeres que participaron de este evento. Muy, muy, muy importante, te lo decía, porque se enmarca, ¿no? En el Día de la Mujer que ya se aproxima el día de mañana, ya 8 de marzo. Vamos a hablar, vamos a buscar a la Ceremi para que podamos tener también las declaraciones de ella. La Ceremi para que podamos conversar. Estamos en vivo y en directo para que nos pueda hablar respecto a este viaje. Ceremi, estamos en vivo y en directo para Ufro Medios. Podemos pasar por acá para que nos pueda conversar. Ceremi, muy buenas tardes. Bueno, y hablarnos respecto a este paseo que se hizo el día de hoy, muy temprano, con un positivo balance, imagino. Bueno, por supuesto, estuvimos, nos reunimos cerca de 200 mujeres de Temuco, Padre de las Casas y Lautaro a portas, ¿no es cierto?, del Día Internacional de la Mujer. Queríamos también hacernos este cariñito, hablar del liderazgo femenino, hablar también del desafío de ser el primer gobierno feminista en la historia de Chile y poder ir abordando los avances que hemos ido haciendo como gobierno. Para nosotros es muy importante también transmitirlo esto a muchas mujeres. Por ejemplo, la ley Antonia es muy profunda y muy importante. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados. Nunca antes un presidente había pensado en las cuidadoras, que principalmente en nuestro país son mujeres quienes se tienen que quedar en la casa a cuidar a los niños, a cuidar a un adulto mayor o a alguien postrado o enfermo. Son las mujeres quienes van desplazando en el fondo su vida laboral o su desarrollo como mujer. Y por eso estamos tan emocionados hoy día porque pudimos abordar todos estos avances que hemos ido haciendo como gobierno, pero en un ambiente grato, con muchas mujeres, 150 de Temuco, Padre de las Casas, más 50 que se nos unieron allá de Lautaro. Agradecer también el apoyo de los alcaldes de Padre de las Casas, del alcalde Roberto Negra Temuco, de la empresa de ferrocarriles también. Muy, muy importante el apoyo de la empresa que nos ayudó y nos colaboró a que todo esto resultara de manera impecable. A ver, nos preguntan también, puede sonar que es un viaje de ida y vuelta, pero ¿hicieron algunas actividades allá o no? Por supuesto, le estoy contando que conversamos, que hicimos una charla de empoderamiento femenino, que hablamos de los avances en materia de género. Llegamos a la estación de Lautaro para que lo tengan claro. El alcalde de Lautaro nos facilitó transporte y nos fuimos al Parque Isabel Riquelme, que es un parque tradicional que queda junto a la piscicultura de Lautaro. Ahí teníamos preparado un salón, que es el Quincho, al medio del parque. Ya hicimos un taller dirigido que se llama Mujeres Liderezas, que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres. Luego terminamos el taller, compartimos alguna cosita, algún detalle que nos habían colaborado los alcaldes y tomamos el tren de vuelta. Memorar también el día de mañana, que es el mes completo, pero el día de mañana también es el día clave. Pero el día de mañana es una conmemoración, como bien lo dicen, no es una celebración y yo creo que eso ha ido quedando claro con los años. Finalmente lo que recordamos el día de mañana es la lucha que hemos dado generaciones de mujeres, mujeres que ya nos anteceden, que quizás ya no existen y que fueron las que lucharon por el voto femenino, por la participación de la mujer en política, por la igualdad en materia laboral, en materia salarial, donde todavía estamos muy al debe en promedio en Chile. Las mujeres ganamos un 20% menos que los hombres frente a una misma labor. Entonces, mañana conmemoramos todas esas luchas pasadas, pero también las presentes y las que van a venir hacia adelante, porque siempre o probablemente van a pasar muchas décadas hasta que logremos estos espacios de igualdad, por lo que hemos estado luchando durante muchos, muchos años. Bien, Seremi, muchas gracias. Y gracias también por entregar este paseo a todas las mujeres que se han esforzado por llevar a cabo finalmente la causa de estar ahí, en el escenario de importancia en nuestro país. Muchas gracias a ustedes también por darnos esta posibilidad de visibilizar la tremenda acción que hacen las dirigentes, las mujeres en este país, por el apoyo a la empresa, que también fue muy importante, el apoyo a los alcaldes. Finalmente, esto fue una acción mancomunada y gracias a la colaboración de muchos se pudo hacer posible y esperamos repetirlo, quizás para el Día del Dirigente Social, vamos a ver, o con los jóvenes que también merecen un espacio importante en nuestra sociedad. Gracias, Seremi. Gracias. Ahí está. Bien, ahí estábamos con la Seremi Verónica López-Videla, quien nos mencionaba sobre este viaje, pero tenemos también, aparte de las viajeras, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Muy bien, Nancy Carvajal. Nancy, cuénteme, a ver, ¿cómo fue ese paseo? ¿Cómo fue este viaje, esta actividad tan relevante para conmemorar una fecha clave en el desarrollo de nuestro país actual? Bueno, la experiencia muy linda de andar en tren, o sea, la experiencia de ir al autar o salir de la comuna confort, siempre donde uno está, compartir con varias mujeres, siempre uno comparte, yo soy de Padre de las Casas, con mujeres de Padre de las Casas, otras veces con Temuco, pero haber ido a Lautaro esta vez, haber compartido allá, hacer conexiones, porque yo pertenezco a un taller laboral de Padre de las Casas, pero estamos formando una cooperativa que se llama DOMO Cooperativa en Temuco. Entonces, igual, hay que aprovechar la instancia en todo sentido. Así que, pero como mujer, representando al resto de compañeras y conmemorando, como dicen ustedes, a las mujeres que dieron el primer paso años atrás y ahora nosotros reforzando todo eso para fortalecer mucho más el tema de la mujer. Nosotros las mujeres somos un multifuncional, le digo yo, porque tenemos, en este momento me están esperando en la casa, tengo otras reuniones, venida allá, pero feliz de haber compartido esta linda experiencia. O sea, a los alcaldes, porque fueron ellos, a Ferrocarriles, Ferrocarriles, y a todas las personas que se hicieron parte de esta conmemoración, feliz. Siempre han sido clave, ¿no?, para todas las naciones, porque gracias a ustedes nosotros estamos. Obvio, sí, yo siempre he dicho, las mujeres, siempre las mujeres, o sea, los hombres dependen de las mujeres, sin desmerecer el mérito que tienen como hombres, pero como les digo, o sea, nosotros como mujeres, estamos pensando en mil cosas en este momento y el hombre se dedica a trabajar en lo que tiene que hacer nomás. Y va a ser. Exactamente. Y como les digo, sea feliz de seguir colaborando en el tema de mujer, trabajamos con la serenidad de la mujer, estamos conectándonos ahora con los alcaldes para seguir trabajando, buscando instancias más para las mujeres, porque hay muchas mujeres que trabajan y tienen muchas cosas en sus casas. Entonces estamos buscando redes para poder seguir trabajando con ellas. Muchas gracias. Y felicitar, porque yo a Don Miguel Ángel siempre estamos con Ufromedio, él sabe que ahí estamos siempre convirtiendo. Me cambiaron el... Me cambiaron. El compañero acá. El periodista. El periodista. Ya vendrá ya el Cristian que está. Sí, pero yo muy agradecida de Ufromedio, porque siempre nos han apoyado con el grupo de laules que teníamos. Ellos saben, así que... Ya pues. Muchas gracias, siga con su viaje entonces. Muchas gracias a ustedes. Bien, y finalmente tenemos a parte de la empresa gerente Gonzalo Cueto, que es parte de la gerencia entonces de EFE, que es la empresa finalmente que, gracias a ustedes, se logra concretar este viaje hacia la Comuna Lautaro. Me imagino que también contentos con participar de este tipo de eventos, de actividades que están en el marco de la conmemoración del Mes de la Moja. Muchas gracias, realmente contentos y felices. Primero por ser partícipes de esta actividad. 150 dirigentes de distintas localidades de la zona. Autoridades también, agradecidos a ellos por hacernos parte, porque como EFE es importante un poco participar con la comunidad, escuchar a las personas. Fue una muy buena instancia, donde con mucho cariño nos entregaron su apreciación respecto al tren. Muchas partes que no conocían o primeras que viajaban en tren. Así que felices con ser parte de esta actividad. Y más importante aún, en una fecha tan importante como la conmemoración del Día de la Mujer. Muchas gracias. Ya, hasta luego, gracias. Ahí tenemos, no sé si usted me puede mostrar, tenemos a... Ahí está sacando la foto, queremos entrevistarla también, porque ella es parte de... Es nuestra conductora. Es nuestra conductora, nuestra conductora que está sacando fotos hace rato. Mira, es mujer también. Y es importante, un pilar fundamental en este viaje, y qué mejor que sea liderado por una mujer. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, yo me presento, mi nombre es Carmen Beltrán Hernández, soy conductora de Victoria Temuco, pertenezco a EFE, pertenezco a la tripulación, ese es mi cargo que yo llevo, y es un viaje muy placentero para todos nuestros pasajeros, adultos mayores, estudiantes, que tenemos todos los días nuestro servicio, ¿cierto? ¿Qué le parece de poder participar de esta actividad, y que también usted, ahí marque terreno, puede ser el mes de ustedes? Bueno, para mí es muy satisfactorio, porque yo tengo una preocupación única por mis pasajeros, y hacia mi jefatura igual, que es un apoyo tremendo que yo tengo, y es un placer y un gusto llevar todos los días pasajeros Victoria Temuco, y también los alumnos Claret, que es algo muy importante que nosotros llevamos de lunes a viernes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, los dejamos invitados a participar de nuestros servicios. Ah, pues gracias. Bien, ahí estaba el rol entonces, ¿viste? Parte de tripulantes, también son mujeres en esta actividad relevante, ¿no? Para estas 150 personas, líderes, tanto en la comuna de Padre Las Casas, como también en Temuco, que llegaron hasta la comuna de Lautaro, para finalmente participar de distintas actividades. Te cuento, te escucho, Miguel. Sí, que no se le vaya a su entrevistada, porque, ¿qué es ser conductora? A ver, ya. ¿Ella es la que dirige la máquina, o es la que se encarga de los pasajeros, la que va dirigiendo al interior de los vagones? ¿Cuál es el rol de conductora? Mira, ella dijo que era tripulante, me dijeron por otra parte que era conductora, bueno, quedó ahí como... ¿Y se le fue o no ya? ¿No está ahí? Se está sacando fotos. No, 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 sí, mire, es que se está sacando fotos, mira, pero mostrémosla, Carlos, mira, ahí está sacándose fotos también, toda una estrella, es importante también mostrarnos lo importante de su rol en este viaje, y sobre todo en este contexto de conmemoración al Día de la Mujer. Vamos a consultarle antes de que siga, nos espera un momento, un momento estamos en vivo y en directo. Me quieren hacer una pregunta ahí desde estudio, usted dijo que es tripulante, ¿cuál es la actividad principal? ¿Conduce? ¿Ayuda a los pasajeros a que ingresen? ¿Cuál es su rol? Bueno, una de las funciones nosotros, es a cargo de la tripulación, en el fondo nosotros vamos a cargo de todos nuestros pasajeros que suben al servicio, y una de las funciones que nosotros realizamos, realizamos las partidas del tren, ¿cierto? Se da la partida, tenemos unos mecanismos ya sea en base a maniobras, en base a manuales, o tenemos también, trabajamos con los sistemas de linterna, pero cumplimos una función muy importante arriba de nuestro servicio. No somos los que manejamos el tren, pero vamos a cargo de toda la tripulación, es decir, de todos los pasajeros. Nosotros nos preocupamos del pasajero del adulto mayor, que tiene que tomar su asiento, de la embarazada, de todo eso vamos nosotros a cargo como tripulantes. Sería bonito también verla a conducir el tren, pues, en un futuro, en un futuro. En un futuro, sí, estamos en proyecto, ¿por qué no? Estamos en proyecto, nada es imposible, y aparte de mí, somos cinco tripulantes, tenemos dos varones, y tres tripulantes mujeres más, así que esa es una de las funciones que tenemos aquí desde nuestro servicio. Felicitaciones. Muchas gracias. Dejo que se siga sacando. Muchas gracias. Eduardo, Miguel, ¿cuál es el itinerario que tiene el tren? ¿Cuántas salidas tiene de Temuco? ¿Cuándo vuelve de Victoria y todo eso? ¿Tiene algún dato de eso? Ya, vamos a hablar. Miguel, mira, me están consultando si pueden, pase directo, usted está subrogando ahí, cuénteme un poquito. Hola, buenas tardes ya, yo me llamo Pilar Coyipal, subrogante de la Ceremia de la Mujer y la Guidad de Género. Ya, también estuvimos en la mañana con las mujeres, fuimos a Lautaro, me vine antes, y fue una actividad muy bonita, porque fue el comienzo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y aprovecho de invitar a toda la comunidad también, a participar de las actividades en conmemoración, todos los servicios públicos están haciendo actividades, también los colectivos de mujeres, también están con actividades del 8 de marzo, así que un saludo a todas, a todas las mujeres luchadoras, esforzadas, mujeres de todos los ámbitos, pescadoras, rurales, mujeres mapuches, emigrantes, así que un saludo a todas ellas, y dar las gracias por el rol protagónico que tienen en la economía, y el desarrollo local, y del país. Eso quería saludar, a todas las mujeres también que participaron hoy día, de Temuco, y Padre. ¿Alguna actividad para el día de mañana también, que podamos aprovechar de anunciar acá por las pantallas de Ufruicio? Sí, mañana a las 10 y media de la mañana, en el Salón Ulises Valderrama, va a ser el hito de gobierno, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vamos a tener 10 relatoras, de diversos ámbitos, como les decía, pescadoras, mujeres rurales, que van a contar un poquito su experiencia también, y cómo ha sido su experiencia en esos ámbitos, su participación en el mundo de la cultura, en el mundo social, en el mundo cultural. ¿A qué hora? A las 10 y media de la mañana. Perfecto, ahí esperamos a todas las mujeres, y hombres también que nos visiten, y quieran participar en nuestra actividad de gobierno. Muchas gracias por el anuncio, y por el saludo también a todas las mujeres que nos están viendo. Gracias a ustedes. Ahí estábamos entonces, Miguel, cerrando este contacto, finalmente con una actividad relevante en el mes de la mujer, y que mañana, por supuesto, se conmemora a nivel internacional.